De verdad estoy mal si me gusta más esta generación del serie 7 que la nueva Y vean este Porsche 992, que belleza, o sea Habrá la mejor solución del mundo, no tiene ni idea Para que ya no le pase esto ¡Qué transalanda! ¿Cómo están? ¡Saludos Miami! No hay el mejor clima, definitivamente, lejos de Pero vaya que hay la mejor actitud Tiene bastante tiempo, desde la última vez que prendí el Aston Martin Y no sé si vaya a arrancar ahorita, ese es mi principal miedo, ese es mi único miedo ahorita A ver si esa bestia sigue teniendo batería Por favor pongan changuitos para que así lo sea Ya ni me acuerdo en qué quiso estaba ¡Sí! ¡Uf! Véanlo, nada más Ah, no, no, oye, no se ve tan sucio, mínimo desde acá Ah, no, sí está bien sucio, bandera, chequen Bien sucio Nuevamente una disculpa El queridísimo Aston, lo siento mucho, pero No está para saberlo ni yo para contarles Pero en esta serie de videos que vienen Habrá la mejor solución del mundo, no tiene ni idea Para que ya no le pase esto Estén pendientes, de verdad no se lo esperan Estoy hasta nervioso por ello Con el simple hecho de que abran los seguros ahorita Significa que sí tiene batería Tres, dos, uno ¡Uf! Ok Hasta el momento todo bien Por favor Aston Por favor Aston Start in Híjole Ahí aparecía un simbolito de batería y no me gustó Ahí dice, upa No, oh, oh Por favor Aston Sí, cabrón Sí, cabrón ¡Huevo! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Éxito, hermano! ¡Sí! Eso es todo ¿Cómo has estado, mi hermano? Todo bien Gracias Tenía miedo que no prendiera Que tenía como tres meses, un poquito más, ¿no? Que no venía Más de tres meses Más de tres meses Beautiful, man A la orden, ya lo sabes, hermano A la orden No sé si todos los coches de este estilo tengan tanto tiempo como de vida Si no los dejas enchufados Pero según yo esto es muy inusual Pero este dos de dos nos ha quedado muy bien Por si por algún motivo no lo puedes prender en un rato Como ha pasado aquí Qué alivio y qué fácil te convierten los problemas Que sí prenda Porque si no Tienes que marcar a la agencia Que vengan Seguramente acceder a la batería es un pedo O sea, de verdad Bien por el Aston Martin Vantage Bien la prueba de no prender en varios meses Y que arranque después Superada dos de dos Ya no me acordaba Qué tan duro tronaba con los cats que le quitamos O sea, así truena Agudo, así, secos Truena seco Esa es la definición Qué gusto encontrarte así Con todo el pinche flow de un panifresqui Ve, ve nada más Vean qué tan sucio estaba No, bueno Puta Ve nada más, güey No sé si a ustedes les cause mucho placer Pero cuando un limpia parabrisas Limpia así perfecto Y no hace ruiditos ni nada A mí casi, casi Me pone así, eh No, no, no Bien, sí Todo el vuelo vine acá así como Con esa angustia de verdad De siendo, puta Tal vez todo mi sábado Y todo mi domingo Lo tengo que usar En solucionar ese desmadre Y no Afortunadamente no Ahorita nada más voy a Ya a instalarme bien Con calmita Y después a echarle gasolina Y a comer, ¿no? Que hace hambre Me gusta saludarlos Donde les agradezco de estar aquí Espero que se sienten un muy buen día Y vamos a darle Algo bien chido de por acá Es que cuando te ven con la cámara De verdad es muy común Que te pregunten como Ey, ¿eres youtuber o eres vlogger? Sí La agitan en el helado Y me dijo Oh, ¿de qué es tu canal? Yo no, pues de coches, puta Te voy a seguir ahorita No sé qué Gracias a ese máster Que se acaba de suscribir Y gracias a todos ustedes Estén suscritos o no De verdad Muchas gracias por entrar a un video Y verlo Y si lo disfrutan Eso sí ya es O sea, inexplicablemente gratificante Así es que Gracias Me instalo Y a comer Que si fuera de broma Me está rugiendo la tripa ñero También tienen las llantas bajas Mi carnal, ¿eh? ¿Por qué rechina mi pinche lente? Perdón si ustedes escuchan Ese rechinido Les pido una disculpa Me da unas ansias Que suene así Uf, cada que hago zoom No, miren Fíjate que también tiene su encanto El climita frío De un lugar tropical No soy fan Yo soy ese equipo Equipo que prefiere calor Pero el frío así También de repente Tiene su encanto Énfasis en el de repente Este es un gran lugar Un lugar que me recuerda mucho A Danny Closs y a Dita Moon Lo cual ya con eso Es un gran gane Es que es muy barato Bueno, en comparación A lo que cuesta pinches Todo por acá Lo de comida Es muy raro acá Hay unos bowls aquí Bien servidos A gran precio Ey Cluster, tío Hola, ¿qué tal? Muy buenas Si estáis viendo esto Hostia, tío No he comido nada Y son las 8 pm Bueno, desayuné Hace como 11 horas Chequen esto O sea, esto es una salvajada Me encantaría que lo pudieran probar O sea, es un gran bowl Y cuesta como 12 dólares Que no es regalado Pero para llenarte así Y así de rico Sí, sí, es una ganga Provechito bandera Miren nada más Hace poquito leí un comentario Que me gustó mucho Me ponían Güey, extraño tus vlogs Como que con más de las cosas Que haces antes de grabar comida Y sí Y dije, no games Sí tiene mucho tiempo Que no grabo comida y así Y vaya que me gusta Entonces Aquí tienen este pinche bowl Jesus de Nazaret Les prometo que es complicado Que no me termine lo que pida Y en esta ocasión Salimos más ganones aún Porque con el mismo precio de la cena Tenemos desayuno Fucking venciendo el sistema Desde el día uno ¿Cómo están? ¿Quieren tips? ¿No? Un poquito de arroz 10 dólares padre Vine a comprar unas palomitas Que también ahorita les cuento la historia Porque también tienen que ver Con Dani y Dani Claus Estaban unos güeyes enfrente de mí Una pareja Que se ve que estaba saliendo Así en unas citas Y le hice el güey a la vieja Yo crecí siendo un gran escuchador Y la deja literalmente así Ah, sí, sí Escuchador, ¿qué? Así como Justo ella no Ahora estas palomitas Que ven aquí ustedes De caramelo No sé si sean fans De las palomitas de caramelo Ustedes o no A mí sí me laten Pero es muy extraño Que las pida O sea, como que casi nunca las pido Pero cuando de repente Ahí digo Uh, pero la vez que estuve aquí Con Dani Claus y Vita Moon Vita Moon dijo Estas madres son las mejores cosas Del mundo, tío Hostia Justo así dijo Y pues nada Misma dosis Recordándolos Este video lo van a basar mucho Esos dos Lo sé, estoy seguro A ver, comentario rápido Estoy mal De verdad Estoy mal Si me gusta más Esta generación del serie 7 Que la nueva O sea, siento que Esta carrocería exterior Con todo el interior del nuevo Sería algo perfecto Malas noticias Mi queridísima bandera Está cerrado Está Y pregunté a unos masters Que andan ahí Echando el taco Echando el novio No lo sé Y está cerrado La tristeza La decepción La hipocondria Es chido cuando la banda O sea Está viendo la nave Y le hacen así Eeey ¿Qué tal, hermano? ¡Mira un shock! ¡Ey! 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 Es chido eso Próximo destino Gasolinera Pero cielos, Joka ¿Por qué tenías el tanque tan vacío? No lo sé, viejo Simplemente lo olvidé Uy, sonó por ahí Sí Uff ¿Qué tal el oído, eh? Cielos, viejo Ese porche Sí que me agrada Ojo con el Deniz, eh El Deniz es oficialmente El restaurante Por excelencia Del Aston Vámonos Ande, papi Qué rico se iba a ir ahí, eh Pero se controló, amigo Sobres Siento que a esto se refieren muchos Cuando me dicen que le ponga una textura al caimán Si tuviera esa textura al caimán Sería como la piel del lagarto Puras naves, puras naves cabronas ¿Qué hay por ahí? ¿Un Ferrari? ¿Ferrari California, tal vez? Ahí está Mira Rojito ¡Pum! Oído de acá, eh De spotter ¡Ey! Una conchita Siempre Siempre es bienvenida, ¿no? Es que en general Cualquier tipo de antojo de estos Fíjate que internacional Pan de case Es mierda pura Pero es delicioso O sea Estas madres Estas madres ¿Por qué somos así los humanos Con nosotros mismos? ¿Y por qué fabricamos cosas deliciosas Que son tan malas? Pero a la vez, gracias ¡Sí! Buena carro, por favor ¿Está grabado? Sí Buen gusto Buen gusto Ah, no mames Si tienen aquí Le meten nitro en la pinche gasolina No mames Con razón No, así las pinches naves Y vean este Porsche 992 Qué belleza O sea, el color está poca madre Los calipers rojos Beautiful It's beautiful Uf, uf, uf Muy buen gusto Muy buen gusto Qué bonita es esta línea De verdad Muy belleza Muy belleza todo Y vean cómo las líneas del cofre Uf Están acentuadas No es como este No es como este Por ejemplo Que el color lo dispersa por completo Es más como el color del tanque Cada línea y cambio de luz Hace que la luz se ilumine mucho Y la sombra se apague bastante Entonces se ve muy chido Nos vemos Y turbo Y turbo, uf Písale, písale mami Guau, qué belleza de coche Chida, buena onda pues Vamos a ver qué tan buen tino tengo Pedí 50 baros Ah, por 5 verdes No está tan mal Lo chido es que Según yo Se te regresan Vamos al spot donde las fotos Y aprovechamos para unas épicas Sucio y todo La verdadera belleza Puedes no bañarte Y si eres guapo de a de veras Te vas a seguir viendo guapo Este es Ey Perro Uf Brother Hermano Felicidades Increíble, increíble A ver, aquí ya estamos Platicando mi carnal y yo Y justo lo que les hice Hace rato en el video Que te preguntan Bueno, y para qué programa Eso quiere, para mi canal Me dice, me gustan los coches Pues es un poco evidente Porque además tiene buen gusto El perrote loco este Mírenlo Entonces, ¿qué? ¿Cómo le vas a tunear más? ¿Qué, bro? Emisión Air Super Uf, va a sonar bonito Va a sonar bonito Pues mira, en el video En este video Vas a poder ver unas tomas Muy chidas Que le voy a aventar ahorita Pura quality Ya está, perro ¡Suscríbete! 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 Tal vez no esté todo tan perfecto Porque si no Tal vez nunca está tan perfecto Como idealizamos Como para hacer algo Y nunca lo haremos Está mejor hacerlo Con condiciones buenas Y si se puede repetir Después con mejores Todo bien Pero nunca quedarnos Con las ganas Gracias Aston Martin Que arrancaste Eso me quitó Un peso gigante de encima Gran reunión Después de tanto tiempo Tenía miedo Todo salió muy bonito Bendita pinche vida ¡Qué bien! Comenten, comenten Ya saben que siempre Les lo que pongan ¡Ay, piché! Es el pinche Aston ¿Qué, güey? ¡Ay, piché! que tengan un excelente día mi queridísima bandera pásenla rico y ya saben que siempre siempre echen desmadre que bonito el Aston, que bonito y ahora si en lo que reviso videos y mando mails, palomitas